bien en esta parte lo que vamos a aprender es cómo se puede sacar las boletas de pago de trabajadores desde el plan ok es un trámite simple y sencillo así que vamos a entrar a nuestro plan ok colocamos nuestro usuario y contraseña vamos a ver si lo hemos escrito bien sí ok entonces obviamente tú vas a revisar todas tus declaraciones y te vas a ir donde dice reportes aquí vas a ir a la opción generar reportes y aquí tú tienes para elegir en excel o en pdf no excel no puedes editar pdf obviamente que ya no queda como está yo voy a generar en este ejemplo ambas ambos formatos con la finalidad de que ustedes puedan ver las diferencias ok bien entonces vamos a seleccionar el último mes declarado y te vas a la opción r8 r08 y le das clic en detalle si tú quisieras de un solo trabajador selecciones el trabajador el periodo y generas pero si tú quieres que te saque de todos los trabajadores seleccionas aquí y te va a aparecer todos los trabajadores vamos a hacer la prueba con sombreando un trabajador por ejemplo este de acá entonces selecciona el periodo selecciona el trabajador que únicamente quiere me voy a generar el archivo te va a mandar a esta ruta entonces tú vas a tener que ir a esa ruta en este caso te vas a hacer plame reportes y vas a chequear en este caso estos de acá son pasados estos son los reportes que he generado este es el de vamos a ponerle acá el de pdf no lo cual no lo puede salvo que tengas un editor de pdf no puedes borrar algunas cosas ya y acá tenemos el de excel pero está en el archivo xml en algunas computadoras no lo va a abrir pero esto si lo puedes editar por ejemplo puedes borrar puedes colocar las otras cosas los datos de la empresa acá puedes colocar no el gerente general o el jefe de área y acá trabajador no trabajar y bueno acá cada uno pues va a va a firmar no que lo puedes editar y cada uno va a firmarse como señale de conformidad ya está en cambio el pdf no lo puedes hacer salvo como te digo tengas un editor de pdf ya y acá lo puedes guardar pero como la versión de excel libre excel y lo puedes cambiar el nombre ok entonces por ejemplo que tenemos no el xml como te lo baja no el archivo del plame y el excel y el pdf y el vamos a borrar esto hay uno abierto si esté de acá y ahora vamos a hacer con el ejemplo de cuando tú quieres ya de todos los trabajadores no te vas aquí y seleccionas el periodo y generas espera que te salga un mensaje como ves automáticamente se abrieron los dos trabajadores de ese mes ok como ves es algo simple y sencillo que te va a servir para que tú puedas de una otra forma y aprovechar y enviar la información o en todo caso edite si es que necesitas alguna cosa más ok bien entonces hasta aquí con esta parte vamos a ver lo siguiente hola amigo cómo estás quería invitarte a este curso que tengo de plame y te registro la verdad que te va a gustar mucho tiene muchos casos de cómo registrar el T registro para empleador para trabajadores derechohabientes conceptos tienes casos prácticos con respecto al plame y también hay casos prácticos con respecto a enviar el plame y registrar el T registro de manera masiva usando macros así que no te pierdas este curso lo puedes encontrar en la parte de la descripción del vídeo y sobre todo lo mejor que este curso es de un solo pago si un solo pago no tienes que pagar nada por mes lo puedes ver desde tu celular desde tu tablet desde tu smartphone desde tu smart tv las veces que tú quieras un solo pago y se actualiza cada mes ahora actualmente ya son como más de 7 horas de este curso y te va a servir para cualquier tipo de consultas así que te espero en el curso dale click al enlace que está en la descripción y ahí mira lo que tengo para ti gracias y nos vemos en los siguiente vídeos hasta luego colaboring meth 선s si este vídeo te gusto te sirvió y quiere colaborar nos tengo pliín y ya pe así que puedes ahora mismo hacer el escaneo de estos qr y hacer nos una donación si es que tú lo ese producto Y si no, te invito a que me regales un like y te suscribas a nuestro canal. Eso también nos hará muy felices. Gracias y te invito ahora a que puedas ver estos videos que vienen a continuación. Gracias y que tengas un excelente día. Adiós. Gracias.